Vale, muchas gracias Jessica. Bien, ya todos estos conceptos que estuvimos analizando en la primera fase de este webinar son muy interesantes, pero más interesante aún es verlo en la práctica. Y en este caso le vamos a presentar la herramienta ISO Tools. En este caso ISO Tools es un conjunto de aplicaciones que se encuentran en la web y ese conjunto de aplicaciones, la suma de ese conjunto de aplicaciones nos permite gestionar de forma ágil los procesos de un sistema de gestión. Nosotros nos dedicamos, somos expertos en distintos sistemas de gestión y pues desde la visión de nuestro trabajo que hemos tenido como consultores, como implementadores, en distintas organizaciones, pues vimos la necesidad de automatizar ese trabajo y poder suministrar a nuestros socios una herramienta que le permita gestionar de forma sencilla y intuitiva su organización. Bien, voy a hacer un repaso rápido sobre ISO Tools. Bien, primero que nada se accede muy similar a como se accede a, por ejemplo, un correo electrónico. Tiene una dirección segura, se loguea por medio de un usuario y una clave, bien, esta clave pues cumple con las políticas de control de acceso, clave segura para acceder a un perfil específico como el que estamos viendo acá. Perdón, acá. Voy a hacer esta para que veamos cómo es la interacción. Bien, ¿qué tiene ISO Tools? Tiene, bueno, los logos de la organización para identificarlo. En este caso lo hacemos genérico porque es para efectos prácticos. Tenemos, bueno, una forma como de amenizar, siempre tenemos unas frases, las frases para reflexionar, una hora y una fecha en la que nos encontramos localmente. Recuerden que al ser una aplicación que se encuentra en la web, pues se puede ejecutar en cualquier parte del mundo. Bien, se puede ejecutar desde distintas ubicaciones. Si ustedes tienen sedes en distintas ubicaciones, pues todas pueden estar alimentando al mismo tiempo ISO Tools. Bien, luego tenemos un grupo de acceso directo. En este caso el acceso directo se puede habilitar o no. Y estas son las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia el perfil con el que yo entré. Bien, cada perfil va a tener su acceso directo. Va a depender de las preferencias que tiene. En el perfil que entré, pues tiene las agendas de actividades, está la gestión de reports, los incidentes, las observaciones de conductas inseguras y de calibración. Bien, en este caso estamos en un supuesto de un sistema de gestión integrado. Bien, tenemos un mapa de navegación que nos permite ir rápidamente a las aplicaciones que le dan respuesta, por ejemplo, a la gestión de riesgos. Bien, en este caso, pues lo envía a la gestión de riesgos y nos remite a cuáles son las distintas matrices que tiene la organización. Riesgos de proceso, riesgos financieros, condiciones inseguras. Bien, eso, pues nos permite hacer evaluaciones. Ese mapa de navegación se personaliza. Hay organizaciones que utilizan, por ejemplo, su logo con diferentes señas para decir, bueno, yo quiero ir, por ejemplo, a mi gestión de incidentes. Y bueno, hace cruce a la gestión de incidentes. En este caso, pues nos ve la lista de incidentes con los estatus en los que se encuentran. Bien. Otra vista que tiene IsoTool para iniciar es el mapa de procesos. El mapa de procesos, pues acá tenemos un mapa de procesos típicos, en el cual tenemos los que son los procesos de dirección, los procesos de negocio y los procesos de soporte. Bien. Esos procesos, pues nos permite analizarlos. Si, por ejemplo, quiero ver la caracterización de este proceso, puedo ver cuáles son sus actividades, la 1, la 2, la 3, tantas actividades tenga, cómo se llama el proceso, qué descripción tiene, quién es el dueño del proceso y en qué versión se encuentra. Podemos ver los elementos que conforman ese proceso, que son mapa, documentos, indicadores, normativas. Si los que nos están escuchando han hecho auditorías previamente, saben que esta relación que acabo de hacer es traumática para algunos auditados y más si queremos ir a ver los elementos de los procesos. Yo quiero ver los documentos asociados a este proceso. Bueno, voy a un gestor documental y aquí se encontrarían los documentos que tiene ese proceso. Yo quiero ver los indicadores que tiene ese proceso. Bien. Vamos a ver qué indicadores tiene. Bueno, aquí tenemos dos indicadores que son de un periodo específico, de una unidad de negocio tal, que tienen un peso y este es el valor que va adquiriendo. Y este es el valor histórico. Para un proceso de auditoría, hacer esta relación del mapa de procesos, ficha de procesos, documentos e indicadores podía llevarnos una media hora. Con ISO Tools nosotros en cuestión de dos minutos podíamos llegar a esta información por cada uno de los procesos. Podíamos ir, por ejemplo, a la matriz de identificación de riesgo de ese proceso. Fíjense, optimización operacional. Y podemos ver el estado en el que se encuentra cada uno de sus riesgos, los distintos niveles de riesgo. Bien. Y así sucesivamente. Nosotros podemos ir viendo todos los elementos que conforman el proceso, que no son solamente las actividades, entradas y salidas, sino también aquellos elementos de medición, de conocimiento, etcétera, 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 que conforman ese proceso. Bien. ¿Qué otra cosa tiene ISO Tools? Tiene un panel de control en el cual habla de las aplicaciones que conforman una organización. En este caso, si vemos, por ejemplo, ensayos no conformes, vemos evaluación de proveedores, nos hace sentido porque las aplicaciones tienen los mismos nombres que los requisitos de las normas. Bien. Y eso, pues, hace muy fácil ir a la aplicación. Si yo, por ejemplo, quiero ir a evaluación de proveedores, pues simplemente dando clic ahí me lleva a la aplicación de evaluación de proveedores y sé quién es el que está evaluado y el proceso que debió haber cumplido para poder realizar esa evaluación de proveedores. Ahora, a lo que vamos, que es la planificación y ejecución de auditorías. Existe una aplicación que se llama gestión de auditorías. En esa gestión de auditorías nos permite, primero que nada, ver qué auditorías se han programado, bien, con las distintas fechas de programación de la auditoría. Ella también tiene un flujo en el cual primero se hace un nuevo programa de auditoría, se establece un cronograma de trabajo, se hace una aprobación de un programa de auditoría por las autoridades pertinentes. Estas autoridades pueden hacer modificaciones dependiendo del propósito de la auditoría. Se obtiene una programación de auditoría. Si se rechaza, pues, vuelve a este flujo que está acá. Y si se aprueba, pasa al cierre del programa y se emite ese programa a las partes interesadas del programa de auditoría. Bien, en ese caso nosotros tenemos, o en este caso tenemos cargado todo este conjunto de programas de auditoría y podemos ver cómo se gestiona. Bien, acá se elaboró un nuevo programa de auditoría. Podemos ver el detalle, el programa de auditoría interna, que se va a realizar a toda la organización y tiene un objetivo. Y el plan de auditoría interna tiene como finalidad principal evaluar sistemáticamente la eficacia del sistema integrado de gestión de calidad. En este caso le llamaban así. Bien, esto es bien importante. El registro del programa de auditoría lo hacen personas que tienen la autoridad para hacerlo. Nosotros no podemos dejarle que el programa de auditoría lo llene cualquiera. En este caso, el gestor del programa de auditoría. Bien. Al darle a aceptar, la herramienta registra la información. Si, por ejemplo, yo quiero, yo soy el revisor del programa de auditoría. Y le digo, bueno, mira, aquí decías que es el plan y realmente nosotros estamos hablando de los objetivos del programa, de programa de auditoría. Bien. Y aquí, por ejemplo, me diga, bueno, acá también vimos un error de forma y podemos hacer esa clase de correcciones. Cuando yo le doy a aceptar, la herramienta asume el registro y hace los cambios inmediatamente. Fíjense cómo ya está corregida ese tema allí. Luego me dice, bueno, puedes hacer un cronograma para realizar las auditorías. Esto lo hace, en este caso, un responsable. En este caso, yo le puedo decir, bueno, este responsable va a generar el programa de auditoría. Lo acepto o lo puedo relacionar con uno ya existente. Yo voy a hacerlo con uno que ya hicimos, por ejemplo, el año pasado. Podría ser este, por ejemplo. O podría ser este, que lo hice yo mismo. ¿Ok? Y le doy a aceptar. Inmediatamente se carga y aquí está esta actividad. ¿No? Donde tenemos todos, como criterio de auditoría, todos los que apliquen se va a hacer en una fecha prevista. En este caso fue el 13 de mayo del 2019 y la temática es la 9001 y el auditorio designado es Gilo Herarau. ¿Bien? Podemos generar tantos como se hayan cargado anteriormente o podemos generar nuevos. Por cuestión de tiempo no voy a estar generando nuevos, pero en este caso lo que me pide es, bueno, ¿qué es lo que voy a auditar? Me dice en qué fecha voy a crear este plan. Puede ser hoy, puede ser más adelante. Puedo generar una frecuencia de auditoría. En este caso si lo utilizo como un mecanismo de control, un objetivo y un auditor, una fecha de auditoría, cuando la voy a auditar. Yo la voy a auditar, por ejemplo, en enero del 2020. El alcance de la auditoría, la temática de la auditoría, los criterios de la auditoría, si existen exclusiones y el tipo de auditoría, si interna o externa. ¿Bien? Todas esas auditorías se cargan acá como parte del cronograma de auditoría. Lo llamamos acá cronograma de auditoría porque forma parte, aquí es donde se aglutinan todo el conjunto de auditorías. ¿Bien? Al yo aceptar esta auditoría, le digo, bueno, mira, el programa está aprobado o no aprobado. Si le digo que ese programa, un momento, es aprobado, él me dice, bueno, revisa todo lo que tienes como programa de auditoría, quiénes son los que lo van a ejecutar, si estás de acuerdo, tenemos recursos disponibles para ello. ¿Bien? Cierro. Le digo si el mismo está conforme o no conforme. Vamos a decir que está aprobado y puedo hacer comentarios. Puedo decir, asegurar, asegurar que se cumplan los objetivos. ¿Bien? Entonces le doy aquí aceptar y él me va a permitir seguir gestionando este programa de auditoría. ¿Bien? Ya cuando entramos en estos elementos, bueno, ellos me dicen, ¿cuál es la auditoría que yo voy a ejecutar? Bueno, me dice, esta es la auditoría que voy a ejecutar y me pide elaborar el plan de auditoría. Y el plan de auditoría, pues, tiene todos los objetivos, el auditor, la unidad que se va a auditar, en este caso casa matriz, en qué fecha, la metodología que se va a utilizar, el tipo de auditoría, si es interna o externa, y un cuadro de actividades en el cual me dicen a qué hora voy a ejecutar qué servicios. ¿A quién se los voy a enviar? Para que él sepa qué sea la auditoría y la fecha de cierre de auditoría, en este caso, quién es el que va a gestionar la reunión de cierre. Si yo quiero hacer cambios sobre él, pues navego sobre ese plan de auditoría y fíjense que tiene el mismo principio. Tenía un programa de auditoría, un plan de auditoría, se revisó el plan de auditoría, y me remite a lo que es la ejecución del informe de auditoría. En este caso, cuando se elabora el plan de auditoría, fue lo que vimos hace un momento. Cuando voy a la ejecución de la auditoría, pues, puedo venir y subir el programa de auditoría como un informe que tenemos acá. El informe tiene todas estas características. Bien, en este caso no tiene poco o nada, puesto que al ser un informe de auditoría, pues, demuestra, lo tenemos solamente para que vean la estructura, podemos generar los hallazgos y relacionar nuevos hallazgos. En este caso, hallazgos que se habían registrado, yo puedo generar un nuevo hallazgo. En este caso, por ejemplo, de los que tenemos dentro de la auditoría, aquí en la aplicación de hallazgos, me dice, por ejemplo, se encontró, bueno, esta es una salida no conforme. Vamos a ver, por ejemplo, podemos cargar una oportunidad de mejora. Y se va a registrar esa oportunidad de mejora dentro de mi auditoría. Bien, luego me envía al cierre de la auditoría, en el cual me dice, bueno, dime un cargo y un usuario de quienes quieres que realizan el cierre de la auditoría, con la información que tú estás suministrando. Puede ser el mismo auditor o puede darle la responsabilidad a un líder de auditoría. ¿Cómo se registran los hallazgos? Bien, vamos acá con las no conformidades. Bien, yo como auditor encontré una no conformidad y le digo, la no conformidad pues tiene este flujo. Un flujo que seguramente para ustedes es muy familiar, muy parecido a cualquier flujo de auditoría, donde se hace un reporte de una no conformidad. Me dicen si el tipo de hallazgo es una oportunidad de mejora, una no conformidad, una salida no conforme. Si es una salida no conforme, me pide que haga un análisis de causa raíz. Ese análisis de causa raíz tiene una validación. Si la misma se valida, pasa a cierre. Si no se valida, sigue con el análisis de causa raíz y un plan de acciones. Si la misma es validada, pasa al cierre. Bien, si es una oportunidad de mejora, se hace la revisión del plan de mejora. Si es factible, tiene un plan de acción y se gestionan los cambios que genera la mejora. Y si el mismo es una respuesta al cliente, pues se origina la respuesta al cliente y se lleva directamente a el cierre. ¿Cómo opera? Bien, yo como auditor puedo venir y decir el día de hoy, 7.11, o puedo remitirme. Supóngase que esa auditoría la terminé el 1 de noviembre. Voy a generar una no conformidad. El título de hallazgo es incumplimiento del calendario de calibración, por ejemplo. Descripción del hallazgo. Se pudo evidenciar que la organización cuenta con un calendario de calibración. Calibración, calendario de calibración 001, revisión 1, por ejemplo. El cual no se cumplió en el caso del micrómetro. Metrómetro AZZ01, por ejemplo. Allí se genera esa no conformidad. Bien, aquí podríamos ser un poco más específicos, diciendo, por ejemplo, en febrero, en febrero, febrero del 2019. Bien. ¿Qué tipo de no conformidad? Lo hice en una auditoría interna. Se fue detectada y fue específicamente en el requisito. Acá estaría relacionada con el 7.1. Bien, no tenemos aquí esta... Ya va, 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 ya va. Sería aquí, en este caso. Deberíamos generarlo con ese requisito y la evidencia la podría sacar acá desde, por ejemplo, un calendario con la fecha, suponiendo que fuera esa, ¿no? Y aquí se genera esa evidencia y al darle a aceptar se carga esa no conformidad y ya me notifica que existe una necesidad de hacer un análisis de causa raíz. Esto es responsabilidad del auditado en el cual va a generar una nueva tarea que es para unas acciones correctivas y tiene fechas, horas, periodicidad, todo lo demás. Esto ya es para la gestión de las no conformidades. En este caso no es el alcance de este webinar. Nosotros llegaríamos hasta generar la no conformidad. Bien, eso se lo incluimos en el informe como nosotros vimos en la aplicación pasada. Bien, y lo que nos quedaría como responsabilidad para el auditor es hacer el seguimiento de las no conformidades. Vamos a ver, por ejemplo, si yo soy el auditor y dice, bueno, yo quiero ver el seguimiento de las no conformidades que se realizaron o que se registraron en abril del año 2018. Esta está un poco antigua. Vamos a ver una que se generó en marzo del 2019. Como auditor yo puedo revisar, bueno, primero que nada, cuál fue el reporte de no conformidad. Dice que fue una no conformidad. No hay título de hallazgo, no hay descripción del hallazgo, no hay no conformidad detectada, por lo tanto no se hizo un adecuado registro y, por supuesto, si se hizo un análisis de causas, pues no tiene ningún sentido. Yo puedo tomar este reporte que está acá y decirle al responsable de la mejora continua que me encontré que la no conformidad al punto 03 está incompleta. Como auditor yo podría venir y decir inmediatamente una nueva no conformidad. Bueno, todo depende de lo que me diga el proceso de mejora continua. Hay procesos que dicen, bueno, da una nueva fecha para poder ponerse al día o inmediatamente generar la no conformidad por el incumplimiento. Bien, todas esas actividades finalmente se van registrando o se van acumulando en ISO Tools y nosotros con una aplicación que se llama Agenda de Actividades. Me puede decir, bueno, en este caso, cuántas actividades están fuera de plazo y cuántas están próximas a vencerse. Bien, aquí, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un conjunto de incumplimiento de unos checklists de camiones. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos una actividad de análisis de contexto. Esto es simplemente lo que me dice es la agenda de las actividades que se deben ir ejecutando. Bien, en este caso vamos a poner, por ejemplo, las fechas, las actividades que están próximas a vencerse. Esa próxima de CSS, por ejemplo, bueno, tenemos varios checklists. Vamos a poner acá de las actividades, vamos a poner este punto. Plan de tratamiento de riesgo. Tenemos necesidad de escalibración. Aquí hay un hallazgo de no conformidades y, por ejemplo, me puedo ir a ese hallazgo de no conformidades a ver de qué se trata. Voy a ir a no conformidades porque es una actividad que tengo pendiente y que está próxima a vencer. Y me dice, bueno, existe una no conformidad, pero falta que me digas, por ejemplo, cuál es tu análisis de causa raíz y cuál es el plan de tratamiento o el plan de acciones que vas a tener allí. Bien, para eso puedo ver, por ejemplo, específicamente cuál es la no conformidad. Ah, bueno, precisamente es la que habíamos generado ahorita con su evidencia. Bien, eso nos permite finalmente ver cuáles son las actividades que tenemos pendientes y nos permite ver en qué se está dedicando la organización. Por ejemplo, yo aquí puedo ver con todos esos datos cuáles son las actividades del sistema de gestión que nos llevan más tiempo. Por ejemplo, en este caso, qué actividades, la que nos llevan más tiempo, tiene que ver con los incumplimientos del checklist. Pues vimos bastante de eso. Que llevan más de 30 días vencidas. Nos dicen que es responsable del cierre, en este caso, que es el dueño del proceso, el que tiene que hacer esto. Y que están relacionadas, en este caso, con la medición, con el proceso de medición. Entonces, esto me va a permitir a mí también hacer un análisis rápido para saber dónde están los cuellos de botella y poder agilizar el sistema de gestión bajo una perspectiva de distribución de tareas. Todos estos instrumentos están a disposición de los auditores y se puede ir gestionando de la manera como la estoy haciendo yo. Puede ser con interacción humana, su interacción humana, puede ser de forma presencial o de forma remota. Nosotros promovemos que con esta herramienta se pueden hacer las auditorías virtuales en la dimensión que requiere la auditoría virtual. No solamente con que tenga presencia humana, que me esté informando sobre esta clase de análisis, sino que también pueda hacerla directamente con una máquina y que al estar la máquina alimentada con los datos de mi sistema de gestión, pues nosotros podemos optimizar los recursos evitando la interacción humana de una persona que tiene que atender a su cliente, que tiene que estar haciendo, ejecutando procesos para poder agregar valor a la organización y que el auditor se puede dedicar a su tarea de estar revisando constantemente su sistema de gestión y de llegando a no conformidades o hallazgos de conformidad que se le van a notificar automáticamente a los dueños de los procesos o a los responsables de las actividades por medio de esta misma plataforma. Y le va a decir cuáles son las actividades que tienes pendientes, cuáles están fuera de plazo y cuáles están próximas a vencerse. Bien, hasta acá tenemos lo que son los módulos relacionados con auditoría. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, tienen algunas sugerencias que podamos nosotros tomar para mejorar nuestros procesos. Estamos a la orden.